Un aplauso para mis chicas acá, veniendo malas, ¿no? Son buenísimos. Mira, les quiero contar algo. Estar aquí en el cielo bello. Ser recibido con tanto cariño, es algo bellísimo. Gracias, gracias, gracias. Este próximo tema fue una canción para mí muy especial. Para Play también, para Skills también, y yo creo que para todos ustedes. Es una canción que creo que marcó todas nuestras vidas porque fue cantada por una persona que ha marcado la historia con su música y con su persona. Esa persona se llama Celina Quintanilla, que sigue viviendo aquí con su música. Y nosotros tuvimos el honor de brindarle a ella honor en este tema que se llama Así Una Vez. Espero que la cante con nosotros. Chile! Vamos cantando Celina Una Vez! Él! ¡Suscríbete! Pero ahora puedes Si una vez dije que te apaga Me ha perdido Si una vez dije que te apaga No sé lo que pensé esta maldad Si una vez dije que te apaga Y que por ti la vida la va Si una vez dije que te apaga No lo vuelvo a hacer Si eres cosa de ayer Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube Sube la mano, chile Sube la mano, chile Put your hands up No, 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 no Mi gente arriba Sigue, dale Sigue, dale Here we go Y dos, Dios mío, tú volverás Y dos, Dios mío, tú volverás Y dos, Dios mío, tú me arrepentirás Y dos, Dios mío, tú volverás Y dos, Dios mío, tú volverás Y dos, Dios mío, tú volverás Pero ahora las leyes Y una vez dije que te apaga No, 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 no Y una vez dije que te apaga No sé lo que pensé esta maldad Y una vez dije que te apaga Por ti la vida Y una vez dije que te apaga No, no, no No, no, no No, no, no Sube, sube la mano, sube Sube la mano, sube Y una vez dije que te apaga No, no, no No, no Y una vez dije que te apaga No sé lo que pensé esta maldad Y una vez dije que te apaga Y que por ti la vida hablaba Y una vez dije que te apaga No, no lo sé Y una vez dije que te apaga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!